¡Suscríbete al canal! Así que en este caso lo que corresponde ahora es tirar las cartitas a ver qué es lo que pasa en este episodio Por cierto, en el capítulo anterior se me olvidó el tema de la carta de la retirada Entonces para este episodio va a quedar vetado Glacium y va a quedar vetado Charizard, ¿vale? Que fueron los dos Pokés que terminé utilizando o que no active, más bien dicho, el efecto de la carta Así que después de eso vamos a tirar ya directamente lo que es la ruletita a ver qué es lo que sale para el día de hoy Y si me reviven un Poké estaría bastante bien la verdad, perfecto Vale, Walking Wake y literalmente vino en el mejor momento la verdad Walking Wake puedo utilizar en este caso cualquier carta del capítulo anterior Vamos a la siguiente cartita de el día de hoy Que en este caso va a terminar siendo la carta de... ¡Ah! El infiltrado No me gusta la verdad porque... Porque me puede joder en cierto modo si es una carta... Bueno, ya saben cómo funciona el infiltrado de que al final del episodio tengo que tirar una ruleta Y si cumplí la norma de alguna carta... Jodí la verdad O si es una carta de beneficio la puedo utilizar Y en este caso la última cartita para el episodio del día de hoy En este caso va a terminar siendo la carta de... Vale Me sirve la verdad La carta de regeneración, carta Prisma Lo que hace en este caso es que me recupera 5 vidas Así de simple Y para el próximo... A partir del próximo episodio esta carta se va Así que... Lo bueno en este caso es que con la de Walking Wake Voy a utilizar para revivir a un Poké Voy a utilizar la bendición de Arceus Y con la de Mimikyu tengo que tener cuidado Así que voy a... Me voy directamente al juego y enseguida al revés, amigos Bien, estamos listos en este caso para continuar Y bueno, primero terminé reviviendo a este Rotom Porque obviamente para el gimnasio me puede servir Es Choice Specs Sigue exactamente igual que siempre Y en este caso, por ejemplo, en el lugar del Charizard Terminó entrando el... El Infernet, tiene buen ataque físico Tiene a bocajarro, enviteigno, ultra puño y mofa Tiene la cinta fuerte Y por el Glacium terminó entrando en este caso Está Nidoqueen con el mismo Moviset Y tiene la cinta experto también Son en este caso los únicos cambios que terminé... Que terminé colocando Así que lo que nos importa ahora Es ya dirigirnos hacia la central eléctrica Para obviamente continuar El... Mira la vuelta idiota que me fui a dar Pero bueno Vale, esta ruta nueva Ruta 9 Así que aquí todavía puedo capturar alguna cosita La verdad Vale, acá hay una Pokeola Supongo que me puedo enfrentar a esa que está... ¡Una Max Poción! Vale ¿A esta que está acá? No Vale, pero por lo menos en este caso Puedo intentar capturar algo aquí Ojalá que sea algo interesante Por favor, vamos Si es algo interesante me conviene Vamos a ver el primer Pokémon de ruta A ver si nos lo quedamos o no Nidorino ya lo tengo Recordemos que tengo un Nidoran... Tengo un Nidoran macho Así que puedo pasar en este caso al siguiente Lo que sí no sé Es si la central eléctrica puedo capturar o no Me interesaría bastante ver si... Si puedo capturar ahí A ver, esta ruta 9 por favor Arbok Arbok si mal no recuerdo no lo tengo Pero voy a pasar al siguiente Está al 50, WTF Está al 50 Voy a pasar en este caso al siguiente Ojalá que sea algo interesante, la verdad Vale Vale, este Poké si no lo tenemos que quedar Nidorina ya lo tengo Así que obviamente puedo pasar al siguiente Están casi al mismo nivel en el que están nuestros Poké ahora Entonces hay que tener igualmente cuidado Porque puede pasar cualquier cosa, la verdad Vale, ahora sí Bueno, siempre y cuando salga algo interesante Porque si no, no... Arbok Vale Vale Bueno, por lo menos si... Si tiene intimidación me vendría bastante bien también Vale, tiene intimidación Ok No está mal Le voy a tirar de vuelo Supongo yo que en este aspecto de vuelo no va a terminar cayendo Y aparte creo que no tenía Ekans Bomba fango Aparte si no lo recuerdo creo que no tenía Ekans Igual le saco 7 niveles Así que igual hay que tener cuidado con el tema del... Vale Vale, vale, vale El Staraptor lo usó de entrenamiento Perfecto Perfecto Mira, acá hay una Pokébola El problema es que no tengo corte Y tengo que pelear obligatoriamente contra esta A ver Igual me puedo meter al... Vale, Goldock Al túnel Roca después A intentar capturar De hecho podría Voy aquí con... Y de vuelta Le habrán agregado el tipo... Por cierto, la Sprite de Goldock se ve brutal Pero le habrán agregado al tipo psíquico Ah, no Vale Vale, vale, vale Vamos con Rotom ¿En qué nivel estaba el gimnasio de Misty? Creo que era el 62 Vale, viene con Amnesia Creo que el gimnasio de Misty era el 62 No me acuerdo la verdad El de Brock creo que era el 61 Le tengo que darle en este caso cuidado con... Vale, perfecto Le dimos kill al... Al Goldock No puedo sacar la Pokeball a la que está ahí arriba Porque no tengo... No tengo nada más, la verdad Voy a meter al Staraptor Solo meto a Staraptor por el simple hecho de que necesito que levelee Nada más que eso Tiene tres Pokés Necesito que el... Que el Staraptor vaya leveleando Le he tirado de vuelo, por cierto Porque es el que está más atrás en este caso de todos los Pokés Pero el Venomod... Ahí está Debería caer Perfecto ¿No tiene ningún otro efecto? No Vale, continuamos Ahora sí sube al 58 Ahora sí en este caso está al mismo nivel que el resto Y viene un Charmeleon Para Charmeleon voy a sacar al... Vamos a sacar al Slowkin Pero... Ya, ahí vamos directamente con el... Con el Charmeleon Eh... Zorf Vale, cuchilla de... Igualmente me parece extraño que al nivel 58 Tenga un Charmeleon Y no tengo un Charizard Es como súper raro, la verdad Pero bueno Y... Nada, termina cayendo Perfecto Si hay un Charmeleon Si no, no va a aguantar Charizard te creo que a lo mejor lo aguante Como... No sé cómo aguantó el... En el... Capítulo anterior El... El Soft del Kindra No lo entiendo, la verdad Ahí podía capturar algo Pero... Ahí hay una Pokebola Ah, mira Había un Montañero ahí Voy a convertir contra esta Es que literalmente no traigo corte Entonces no... Vale, Jump Loth Entonces no es como que pueda ser Mucho, la verdad Vale, Jump Loth Está al 58 Aquí lo voy a tirar de... De vuelo Porque no pienso... Que... Gastar PS con este Poke Aroma Terapia Vale En todo caso Da un poquito igual La verdad Pero no está mal Creo que a partir de... Un poquito más adelante Creo que cambia la ruta Creo que cambia la ruta 10 Perfecto Termina cayendo el... El Jump Loth Creo que si cambia la ruta 10 Del Cari Este... Infernail que por fin Va a ser en este caso Su debut Vale Del Cari al 58 Close Combat Lo malo es que El... El... El Infinite Nos salió con más llamas Literal Vale Perfecto Le da aquí Obviamente le va a dar Kill si del Cari No es como que aguante mucho Aparte le pego Súper eficaz Así que Ahí está De hecho bastante bien Y continuamos entonces A ver Esta es la ruta nueva Espera 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 Esta es la ruta 9 Entonces Estoy en el mapa No Esta es la radio No quiero la radio Este es el túnel roca Y esta es la ruta 9 ¿Estamos en el túnel roca? Bueno No 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 me salió nada Ah Esta es la ruta 10 Vale A partir de abajo Entonces Es la ruta 10 A ver Vamos a hacer en este caso Cositas Porque literalmente Me estoy enredando La verdad Vamos a Mira Ya tiene un Blizzy Recibido Me doy cuenta La enfermera Y hoy tiene un Blizzy Vale Vamos a ver Aquí Vale Están hablando De la central De energía Y acá Vale 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 Están hablando En este caso De la central eléctrica Vale Vamos a hablar Con el Calvo que está acá ¿Mande? ¿Comerte? ¿Qué? ¿Eso no es ilegal? Vale Ni idea Que anda con el viejito Pero bueno Estamos aquí Aquí en la ruta 10 Claro Ruta 9 Es la La misma Que la anterior Entonces acá No puedo capturar Ah Pero si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Habían Pokés En la Gracias En la zona de afuera Creo De la central eléctrica Un Seekin Con derruta Ultra ola La ultra ola 1 Le tiraré De rayo Hielo Tiene joya de luz Vale Puede pegar Bien La verdad No le voy a pegar No le voy a pegar Con Con nada Que tenga Stab Porque si no Me lo voy a terminar Cargando Y obviamente No es la idea Tiene pantalla de luz También Vale Este subió Bueno La resistencia Al ataque Es especial Así que Vamos en esta ocasión Con otra pokebola 1 2 3 Vale Perfecto Pokebola Capturado Bien Le vamos a colocar En este caso Mote a A Fluffy Y bueno Está mal Está Interesante Si Le vamos a colocar Vamos a colocar Antonio A este poke Si porque Terminó saliendo Macho Así que no Ah ahí si Vamos a ver Después como nos salió El Fluffy Pero es una Captura buena Nos llama Morty Wtf ¿Cómo vas? ¿Qué tal te ha ido Después de la última vez Que nos vimos? Soy líder del gimnasio Para variar Hay cosas que no caen Desde que viniste He podido pasar Vale Nada Interesante La verdad Como que lo extraña Vamos a entrar A la central Eléctrica Vale ¿Dónde está Lo Este Tienes un Quagsire ¿Quieres cambiarlo Por mi Pórigono? Espérate ¿No tenía un Quagsire? Espérate Para 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 Según yo Tenía un Quagsire Esto no quedará así ¿Cómo se atreven A robar un Componente del generador? Después de lo que Me ha costado Volver a ponerlo A punto Cuando pilla El cumpablo Le va a caer Un rayo carga Que se va a enterar Vale El director Es ese de ahí Ahora está Bastante alterado Porque han robado Un componente del generador Tan pronto se Enfurece O se deprime Profundamente Como se echa A reír Desesperado Vale Según yo Creo que Si tenía Un Quagsire Es que Imagínense Es que Lo puedo Venir a cambiar Para el Para el Ítem ¿Qué pasó? Tengo noticias De Ciudad Celeste Parece que ha estado Merodeando por allí Un hombre muy sospechoso ¿Puedo pedirte ayuda? Al parecer un hombre muy sospechoso Ha entrado merodeando Por el gimnasio De Ciudad Celeste Vale Vamos allá otra vez Pero como digo Esto no se va a hacer En dos episodios En un solo episodio Así que Vamos a utilizar vuelo Vamos a devolvernos A Ciudad Celeste Lo que si quiero ver Primero Es en el PC La verdad Y obviamente Tengo que pasarme El tema del puente Para ver si puedo Capturar arriba Quiero ver una cosa Y también en este caso Como nos salió El tema del De Lanphalos Pero quiero ver A ver Vamos a ver Pokémon Ah no tengo Gooper No tengo un Gooper Vale Naturaliza plácida Pero tiene electricidad Estática Yo creía que tenía Gooper Bueno no importa El Pórigo No hubiera sido interesante Porque si mal no recuerdo Tengo el ítem Para poder Evolucionarlo Entonces hubiese sido Interesante La verdad Ya Vamos a ir Al Al gimnasio Para ver si está ahí El del El que se robó El La maquinaria ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dice que lo vieron Rondeando Por acá Pero bueno Este no es el que hablaba Extraño ¿Cierto? Ahí está Boom Ups Yo sentir Tú no hacer daño ¿Ok? Yo very ocupado No tener time Para hablar With you No body Poder verme O tener problems Oh no Tú verme Yo cometer error ¿Por qué hablo como weón? No entiendo Pero bueno Oye You olvidar Que me has visto ¿Ok? Tú ver Oír Y saber nada ¿Ok? Bye bye Goodbye ¿Por qué estoy hablando Como brembreretan Pregunta seria Vamos a continuar Vale Vamos a seguir Por acá Tengo que irme hacia arriba ¿Por qué le está haciendo Un masaje al eslo Bro WTF Ya Aquí en Ciudad Celeste Igualmente tengo chance De poder capturar algo De hecho Sí En Ciudad Celeste No aparecen Pokémon de agua O sea Espérate Horsea o algo por el estilo Voy a revisar Porque a lo mejor Para el próximo episodio Mejor lo hago Porque ahora Si me salen cosas Que no me sirven Vale Ruta 24 Ok Oh no Me esconder Pero tú descubrir Me ser el único Extranjero del Team Rocket But Eso no importa Me pensar Stop la energía Yo solo Para entonces La gente In the City Asustar Y tener Problems Me no puede Decir nada Sobre mi Top Secret Plan Pero tú Si poder ganar Me contar Todo ¿Understar? ¿Ready for combat? Vale Vamos Mi Dible en Niclet OP Ah tiene uno solo Yo creía que tenía más Pero bueno Tiene un Crobat Está al 60 WTF Está al 60 El Crobat Pájarosado Soy más rápido Bien A ver cuánto Doño le hacemos De hecho El próximo episodio Probablemente Haga el tema De la ruta De la derecha O sea De arriba a la derecha A lo mejor No se supone A ver Vamos a No creo que en este caso Lo puedo hacer En este episodio La verdad A ver Vamos a ver No 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 I can't creerlo You are mucho más fuerte No soy rival No me acuerdo Que decía Yo contar Mis secret A ti Yo esconder Componente Que yo robara En el gimnasio celeste Sin mirar Cerca de Frotadores Tú encontrar Seguro Pero tú no olvidar Yo ver Team Rocket Derrotar a ti Un día Mis colegas De choto Venir aquí Tu ver What Team Rocket Está roto Ya no más Team Rocket Oh no Que hacer ahora Yo volveré Home a mi país Allí Nuevo Team Rocket Goodbye Vale Después de ese momento No se porque hablar Como hueón Un rastro Voy a venir acá Ya Esta es ruta 24 Vamos a ver Que es lo que hay Creo que en todo caso Si lo puedo hacer Todo en un episodio Ya Se viene así o sí Al equipo O sea Al equipo No sé Bueno De momento Porque para el gimnasio Si me sirve Justo Esperate Cosas del destino ¿Se acuerdan Para los que son Antiguos en el canal Del loco En Pokémon Azul Que justamente Me faltaba un Pokémon Para intentar hacerle Frente al gimnasio Justo me salió Bellsprout No Aquí este se viene Sí o sí O sea Sí Me salió el Bellsprout Y se va a llamar Como Va a tener el honor En este caso Este Whipping Bell De llamarse Como el Va a tener el honor De llamarse Como Su Predecesor Se va a llamar Pancracio Esperamos Que en este caso No muera De una explosión Como su Como su antepasado Pero bueno Mierda Tengo combate Contra este Ah Pero me Me pide Derrotarlos A todos Vale Odish Vale Odish En este momento Bueno Pájaro osado Yo creo que sí Vamos a intentar Avanzar Contra Para hacer El gimnasio De Misty En el próximo episodio Mejor Entonces Lo voy a Lo voy a Dejar avanzado Total Yo creía que era Otra cosa La verdad Pero bueno Vamos con Infernape Y arriba En este caso Tengo chance También de captura Así que No está mal De hecho Dos pokés Para el gimnasio En Vite Ignio A ver Cuánto Daño le hacemos Debería ser Kill Porque aparte Sigue siendo En este caso Un gloom Bien Necesito el ítem Para poder evolucionar A uno de mis Porque la verdad Para hacerlo Para evolucionar Por trade Vale Vamos en contra Del Biplum Biplum Nivel 59 Hubiera sido genial Que hubiese tenido A Veloson Pero bueno Tenemos la cinta Expert O sea La cinta fuerte Y más encima Vale bien Perfecto Ok Me cargo al Al Biplum El problema Es que me quedaron Ambos pokers Demasiado Demasiado Dañados Ah Pero espérate Creo que no puedo Venir a buscar A Misty Hasta que solucione Lo del Creo que en este caso No puedo venir a buscar A Misty Hasta que solucione Lo de la central Eléctrica A ver Vamos Me parece La verdad Vamos a ver Que Que pasa Y si es así En este caso Si no Me va a terminar Demorando mucho Para el Para el gimnasio Porque de verdad Que Misty Está donde está El El Suicun Si mal no recuerdo Vale Yo creo que si Mejor en este caso Lo intento hacer En el En el siguiente Episodio Intentar a buscar A Misty Porque dijo Que eran 6 trainers Y así Voy a buscar Esto Y en Que llegue A la central Eléctrica Prefiero o no Vamos a hacer Eso mejor Dijo que estaba Cerca de los Flotadores Cerca del otro Entonces Tiene que ser Cerca de acá O sea En esos Flotadores Que están allá Acá? No Porque según yo Ah no Ahí está Vale Según yo En este caso Estaba dentro De la piscina Pero bueno Están acá ¿Puedo pasar Por acá? Sí Vale 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 Vamos entonces A lo que es La central Eléctrica Ya Ya Eso en este caso Ya está Solucionado Ahí Lo malo Es que Creo que no tengo Piedra hoja Por cierto Creo que es una cosa Española elección Ah Pero Vale Vale No me preocupo Porque la Piedra hoja La puedo encontrar En Ciudad Trigal Verdad Verdad que en Ciudad Trigal Puedo comprar La piedra Vale Nos vamos Por aquí Entonces Vamos a continuar Por ahí No Porque ya El camino Más fácil Era por aquí Hoy se ha puesto Repelente Por cierto Porque ya De momento Va a poner Un referente Pero normal Este Para que dure Poquitos pasos Ya Vamos No sé Que otra cosa Más podría salir Abajo En la En la parte De la central Eléctrica Pero igualmente El anfaro No está mal De hecho Si hubiera salido El El Electabús Hubiera sido Genial Ya Por aquí Y Vamos a ir A ver Al Al Director Ahí está Oh Eso que traes Es el componente Del generador El que me robaron Y buscaba Desesperadamente Lo has encontrado Tú Muchas gracias Lo colocaré En su sitio En un periquete Vale Oh Ya funciona Qué bien Muchas gracias Acepta esta máquina Técnica Como agradecimiento Vale La MT57 Según yo Debería ser Rayo carga Exacto Además de soltarnos Una fuerte descarga Puede llegar A subir El ataque especial Ah Llévate esto También Es un extraño Artefacto Que no nos sirve Para nada Eh La cadena roja No es la del Dialgipalkia No es la 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 que utilizó Helio Para Para ¿Cuánto se llama? Para atrapar Dialgipalkia Vamos por acá Creo que ya puedo Entrar al gimnasio Pero No está Misty Entonces Creo que La voy a tener Que ir a buscar Para el El próximo episodio En sí Pero quiero ver Si es que Hay alguien aquí No debería estar En este caso Cierto Todavía no 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 está Entonces Ya Vale La tengo que ir a buscar Tengo los combates Arriba Y tengo encima Una captura Y en ciudad celeste Igual puedo capturar algo Pero voy a revisar Que poques Pueden Aparecer mejor Y mejor Para no estar apurando Todo Lo hago en dos episodios Ahora voy a hacer En este caso El corte Para ver Que carta Era la carta Del Mimikyu Y enseguida regreso Amigos Bien Estamos aquí listos Para ver En este caso Que carta Es la cartita Del Del Mimikyu Recuerden que Si sale Alguna carta Y terminé Infligiendo la regla Se va A A penalizar En el siguiente episodio Pero Si la carta De beneficio La puedo utilizar Igualmente Obviamente Para el otro episodio Así que Vamos a ver En este caso Cuál es La cartita Que está Infiltrada Del En el Mimikyu Y en este caso La cartita Infiltrada Va a ser La carta De De verdad En serio De maestro Pokémon De verdad Era la carta De maestro Pokémon Y no No combatir Contra Todos En la En la Ruta Yendo A la Central Eléctrica Uno de los Pokés Del equipo Va a quedar En este caso Sancionado Y no lo voy a poder Utilizar En este caso En el siguiente Episodio Vamos a ver Cuál va a ser En este caso El El Poké De verdad Justo En serio Tiene que ser Esa Y el Poké Que no voy a poder Llevar En el episodio Es Staraptor Perfecto El que me daba Momentum El lead Ni idea Bueno Lo voy a tener que arreglar Afortunadamente Próximo episodio Regresa Charizard Así que Bueno Tampoco sé Si sea bueno O no Pero bueno Es lo que hay La verdad Así que amigo Bueno Para el próximo episodio No voy a poder contar Con Staraptor Vamos a ver Que es lo que pasa En la ruta Bueno Tenemos que ir a buscar A Misty Capturar en Ciudad Celeste Capturar la ruta 25 Y era más que eso La verdad Así que amigos Recuerden en este caso Dejar su like Compartan el video Si queremos También lo dejan En los comentarios Y nos vemos En un próximo episodio Hasta luego amigos